La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas y con modificaciones, el proyecto que prohíbe el uso de la FUCA, la videotipa de agua en colmadones, bares, discotecas y en lugares públicos y privados. La iniciativa, de la autoría de la diputada Miladis del Rosario Núñez, fue aprobada en la legislatura pasada y perivió en el Senado, por lo que fue reintroducida. En la misma, la proponente manifiesta su preocupación por el aumento en el uso de la FUCA por niños y adolescentes que luego contraen enfermedades pulmonares y infectocontagiosas. ¿Qué opinas? ¿Ustedes sobre estos? Déjame saber en la caja de comentario. ¡Gracias!